Bueno, seguimos con esta temita tradicional, que dice así. Aquí hay un poco este que vamos a botar, a Ovaldo y a Majita. Esos gabotes ahí, tú sabes. Voy. La molla toca la pie. La molla toca la pie. Como Rafael Dito. Es un segundo y bajo. Y de la vida, no es. Es que mi aigra. Cuando se da bien. Es que ya tan 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 buena. Que llevan de aquí como감이 en mi habitación. Y de la vida descansa por donde quiera. Pero a mí yo la van cantando en la vida. Enrique de Venezuela. Es que mi aigra. Y de la vida en ti si no lo sabe. Que sea tan 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 buena. Pero a mí yo la van cantando en la vida. Enrique de Venezuela. ¡Eh, eh, eh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!